Ah, chicos, pero vaya mierda. El audio que llevaba grabando hace 3 horas se fue al carajo. Se supone que ya estaba solamente para editar y trabajar sobre él, pero ¿qué pasó? No sé, se cortó, se corrompió. Y ahora, no tengo nada. Así que, pues borrón y cuenta novia. Hay que hacer un nuevo video y ¿qué les parece un buen top? Estas son 7 razones por las cuales Fortnite podría estar inspirado en México. Número 1. Yucatán. El meteorito que causó la extinción de los dinosaurios hace millones de años cayó en Yucatán. Esto creó la península de Yucatán o lo que ahora conocemos como Yucatán, vaya la redundancia. Y pues, justamente, el meteorito que cayó y destruyó el mapa. Esto, para las personas que son nuevas relativamente en el juego o no jugaron la temporada 4, fue el hincapié de la misma. Número 2. La llegada de los españoles a Veracruz. Justamente esto lo podemos ver en la temporada número 8. Obviamente no eran españoles, eran los piratas. Y justamente no era Veracruz, pero eran los palitos de pescado. Los veracruzanos, ya saben, esos chisterogros de la chaviza. Razón número 3. ¿Es esto un poco fumada? Tengo que aceptarlo. Es una muy alteración propia, la cual se divide en qué. ¿Qué se encuentra debajo de Estados Unidos? México. Y no, 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 no. Solamente hablo de la división política. Sino también, en el mismo juego, ¿qué se encuentra al sur del mapa? ¿La ciudad o ese lugar sin nombre en el cual todos caen y le llaman México? Número 4. Justamente como en todas las ciudades, al menos de nuestro bello país, como lo saben o como no lo saben, México es uno de los pocos países que tienen 11 de los 17 biomas, si no estoy mal, corríjanme si es que no, que existen en nuestro planeta. Así que es normal que en México se encuentren pantanos, desiertos, selvas, bosques y todo justamente en un mismo lugar. Justamente enrollando una ciudad, un pueblo o cualquier lugar que te encuentres. Como número 5 tenemos algo que en especial se me hace muy bonito. Que en túneles tortuosos o como ustedes lo conozcan, no sé qué traducción lo tenga, existe una zona de minas. Hidalgo es conocido porque está repleto de minas. Realmente muchos de estos lugares están conectados por túneles debajo del suelo, o al menos ese es un mito que se da bastante en este lugar. Pero aquí como en túneles es lo mismo, hay varias minas y por abajo está conectado todo. Bueno, también podríamos nombrar Tlaxcala, pero ese lugar nadie lo conoce. Regresando un poco al tema de Hidalgo, justamente este estado es cuna del fútbol o el balón pie, como lo conoce la chaviza. En las primeras temporadas Fortnite estaba repleto de canchas. Ya sea por un cierto lugar, sea por el mundial o por X o Y razón, había canchas por todos lados. Si bien es cierto y bien sabido que hay skins de futbolista, también lo es que hay skins de Catrinas, de Catrina o Mariachi, depende de cómo lo conozcas. Tlaxcala, luchador y diversas skins que bien se podría decir que son inspiración 100% mexicana. Y hace unos días con la actualización que sale cada semana, o prácticamente debería de salir, pues también se agregó Casterio Colesterol. Este viejo lugar en el cual muchos OG recordarán haber caído y tener una buena pelea, pero ahora es mundo taco prácticamente. Aquí, si no es que bailas con tacos, te comes los tacos y empiezas a moverte en chinga como si fuera Mexas y Yumbina y también cocaína juntos, pues es un gran lugar en el cual hace referencia a nuestra nación. Porque claro, en México, en todas las taquerías hay un autoservicio y también pasan los camiones de la basura o los tractores justamente a comprar en ellos. Mis queridos amigos, si no lo saben, hace dos años, en este mes, septiembre, mes patrio, se lanzó al mercado Fortnite Barrel Royale. Meses anteriores ya había salido a salvar el mundo, pero hasta esta fecha, hace dos años, logró salir el Barrel Royale, el cual cambió la vida de muchos jugadores y muchas personas. Y justamente en relación a que es un mes muy importante para mi país, también quise hacer este video. Lamentablemente lo quise hacer de una manera muy distinta, pero el audio se me jodió. Literalmente llevaba tres horas grabando ese video, ese audio, y se corrompió al momento de guardarlo y no guardé el archivo, no lo revisé antes de, y no guardé el proyecto como para rescatarlo. Así que pues lamentablemente tuve que hacerles un top, creí que ya no iba a volver a hacer tops, pero peor es hacer nada, ya digo que sí. Gan, 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 gan. Solamente quiero despedirme con un mensaje muy muy bueno que me lo dijo un gran amigo. Nada es verdad, todo está permitido. Aquí por si lo quieren ver les dejo el fragmento que logré rescatar de ese video. Nos vemos a la próxima, bye bye. Este mes, hace dos años, Fortnite World Royale se dio a conocer al mundo. Desde ese momento nos ha asombrado con maravillosas jugadas, increíbles e inolvidables recuerdos. Vamos a ver. Hidratia